Hoy estaremos hablando de dos grandes lanzadores dominicanos, el primero es Franver Valdez y el segundo Sandy Alcántara que están en la lucha por el Salón. Empecemos primero por el as de la rotación de los Miami Marlins, Sandy Alcántara que está teniendo un temporadón, llegó a 200 entradas por segunda temporada consecutiva y también se convirtió en el séptimo lanzador en historia de este equipo en registrar múltiples temporadas con 200 entradas y el quinto en temporadas consecutivas. El dominicano parece encaminado a llevarse el premio, actualmente lidera el departamento de juegos completos, tiene una pequeña efectividad de 2.43, es el quinto con mejor efectividad en todas las grandes ligas, tiene un quick de 1.02 y actualmente lidera las entradas lanzadas con 203.2 entradas en toda la gran carpa, sin duda alguna Sandy Alcántara es el rey de la durabilidad y la consistencia esta temporada 2022. Otro que se ha venido a brillar perfectamente en la lomita es Franver Valdez, por cierto el día lunes 12 de septiembre tuvo una excelente salida ante los Tigres de Detroit, supo mantener a raya a la atletería del equipo bengalí, llegando a 24 salidas de calidad, igualando a Jacob de Grom en una misma temporada, también se convirtió en el zurdo con más actuaciones de calidad en la MLB. Repasemos entonces el lanzador, el cuarto lanzador de la MLB en llegar a 4 salidas de calidad consecutivas y el único que va a hacerlo en una temporada, también es el zurdo con mayor racha en la MLB y el lanzador con mayor racha de la liga americana. El dominicano de 28 años de edad actualmente registra 15.5, con una efectividad de 2.40, tiene un gui de 1.11 y 169 ponches de 27 salidas, es el segundo en el departamento en cuanto a juegos completos en todas las grandes líneas, detrás de su compatriota, Sandy Elcántara y el tercero en la Gran Carpa en cuanto a entradas lanzadas, sin duda algunos de estos dos caballeros están teniendo una temporada de un sueño. Nunca dos lanzadores oriundos de República Dominicana han ganado el premio Sayon en una misma temporada, comentanos acá abajito que piensas de estas dos temporadón que se están gastando Sandy Elcántara y Franver Valdez.